¡Mmm! ¡Qué rico esta gallinita, el huacatay! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día voy a preparar la gallinita de coral con huatacay y me voy a cocinar ya. Preciando acá la gallinita para preparar. Voy a condimentar mi gallinita, voy a echar pimienta, voy a echar comino, voy a agregar ajos y allí agrego la sal y allí. Hoy acá voy a mover mis condimentos. Ahora empiezo a condimentar mi gallinita, mi gallina de coral. Ahora voy a xipir el huatacay. Voy a echar el aceite. Ahora voy a echar la cebolla y el ají escabeche. Voy a dorar acá la olla. Y ya doró mi cebolla con mi escabeche. Ahora voy a agregar el huatacay. A ver, acá voy a echar la salsita. Para que vaya cocinando. Ahora sí, ya está y voy a llevar a moler. A ver, yo me voy a moler en batán, pero según el gusto, otros muelen en la ecuadora, pero yo me iré a moler en mi batán. A ver, ya se abrigó mi cacerola, voy a echar mi aceite para dorar la gallina. A ver, voy a echar mis pesitas a mi gallinita que se dore. A ver, ahora ya se doró mi gallina, voy sacando ya. A ver, voy a agregar mis chajos. Voy a agregar mis molinos, mis huatacay. Ahora agrego la gallinita y allí lo voy a dejar hasta que se cocine. Ahora lo tapo, la cacerola, hasta que cocine. Vamos a destapar la olla, que la gallinita de corral se ha cocinado un buen rato y ahora ya me voy a servir. Ve, ya está cocinadita, qué ricas las fresas. Están deliciositas las fresas para comerlo. Acá tengo mis ingredientes. Voy a preparar mi arroz con mi choclo, mi alberja y mi zanahoria. A ver, voy a agregar mis ajos. Voy a agregar mi agua. A ver, voy a tapar mi olla. A ver, ya ya herví mi ollita. Ahora ya voy a echar mi arroz. Y allí tapo hasta que grame. Ve mi arrocito, tan rico que me ha quedado. Hoy voy a servirme mi arrocito especial. La papa, hoy estamos poniendo la papa al plato para servirse. Ahora agrego mi gallinita al guatacay. Allí está con su juguito para poder comer. Bien sabrosito ha quedado. A ver, voy a comer mi gallinita al guatacay. Vamos a comer la gallina de corral. Ha quedado muy sabroso con su guatacay todavía. ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Qué sabroso! ¡Qué rica la gallina! Les mando muchos saludos, muchos abrazos y seguirán mirándome. Y acá será hasta otra vez que hagamos otro nuevo video. ¡Chau, amigos!